La jueza Elizabeth Campos y Drogo declaró fundado el requerimiento fiscal y dictó nueve meses de prisión preventiva contra el agente de policía municipal Ciro Burga Sánchez, acusado de violar a su propia hija. Por lo tanto, consideramos que de manera coetánea se satisfacen los presupuestos del artículo 268 del Código Procesal Penal. La señora juez del primer juzgado de investigación preparatoria en falla, aprobando, perdón, declarando fundada la prisión preventiva formulada por el Ministerio Público contra Ciro Burga Sánchez por el delito de ignoración sexual en agrave de las menores iniciales M10C. La magistrada ordenó la ubicación y captura del imputado, toda vez que no se presentó a la audiencia de prisión preventiva, pese al haber señalado públicamente que acudiría para demostrar su inocencia. Y por excepción se le debe limitar su libertad. En este caso consideramos que esta medida que solicita el Ministerio Público es proporcional, está acorde con el bravísimo daño causado, está acorde con la pena que se espera al terminar este proceso, está acorde con la magnitud del daño que se ha causado. Es necesaria para efectos de poder tener ligado al imputado a este proceso, dado que determinar su libertad en la acudadora por lo menos no existe un pronóstico positivo de que este no eluda la administración de la justicia, dado que la pena que se espera es bastante grave. Y esta situación hace bastante probable de que podría evalir la situación de la justicia. La medida coercitiva contra el acusado se declaró fundado basándose en los elementos de convicción presentados por el fiscal Luis Alberto Cabrera Herrera. El señor fiscal ha señalado que esto sea por nueve meses, consideramos que es un tiempo prudente y razonable para que el Ministerio Público pueda, durante la investigación que ya está también bastante próxima a concluir, pueda lograr incorporar más elementos de convicción que hicieran a la imputación y al finalizar la misma, pues, luego de que se produzcan las incidencias respectivas del juicio oral, determinar la responsabilidad o irresponsabilidad del imputado de la convicción de este sujeto. Tras esta decisión judicial, la Policía Nacional tiene la responsabilidad de dar con el paradero de este hombre, que desde ayer está prófugo de la justicia. Las acusaciones que pesan en su contra por parte de su propia hija son graves, mismas que han sido utilizadas como graves elementos de convicción en esta etapa del proceso judicial. ¡Gracias! ¡Gracias!